He visto como entre colegas de diferentes ámbitos se pisan las mangueras por diferentes pensamientos, gustos, religiones, ideales, en fin, eso es lo bueno del universo, la diversidad que podemos encontrar en él. Así que bajemos el tono y empecemos a respetar, elevemos la tolerancia y abramos nuestra mente a nuevas ideas.